Saludos, hoy les hablaré de Antoine Laurent de la Bossier. Nació el 26 de agosto de 1743 en París, Francia. Estudió en el Instituto Mazarino y cursó estudios de Derecho y Ciencias Naturales. Hizo que la química se contara como una ciencia. Él creó la Ley de la Conservación de la Masa, que señala que una cantidad de materia es la misma después de una reacción química. Investigó la composición del agua, los componentes del oxígeno-hidrógeno, la naturaleza de la combustión y el papel del oxígeno en la respiración. Y escribió los siguientes documentos. Método de nomenclatura con Claude Louis Verhollet, 1787, que menciona una técnica para nombrar sustancias. El Tratado Elemental de Química, 1789, en el cual aclaró el concepto de elemento. Sobre la combustión, 1777. Consideraciones sobre la naturaleza de los ácidos, en donde se menciona que el oxígeno produce ácido, 1778. Y otras comunicaciones a la Academia de Ciencias. Entre sus diferentes trabajos, tuvo los siguientes cargos. Fue miembro de la Academia de Ciencias. Trabajó en una fábrica de pólvora. Fue miembro de una comisión para establecer un sistema de pesas y medidas. Finalmente, se casó con Marianne Pierrette, quien tradujo sus trabajos en inglés. Y murió guillotinado el 8 de mayo de 1794. CREATED USING PALTOON Gracias.